En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra, poco sacle a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel en silla una yegua También su fotro más fino Con su sonrisa y su prieta, con rumbo al pueblo se vino Caramba que mala pata, que jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay que rechulas caderas No se refiere a la yegua, y esas si son tisnaderas Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó pistola Juárez herido de un brazo, y el otro muerto hecho bola En las patas del caballo, quemando el Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron Mientras que calladamente, a los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su prieta, tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras Ya no baja las ciudades Yo con esta me despido señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero En la sierra de Salpillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero levantó Le pregunta por su nombre Y el rumbo que ella llevaba Vengo a ver a mi familia Y voy a esperar a mi llegada Ves aquellas lucecitas Que se vivizan allá Es el rancho de mis padres Y ahí me voy a bajar Cuando pases esas lomas Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días El troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor pasele pa' dentro Déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca Hace un año que murió Hace un año en estas fechas En esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hasta su casa Ya con esta me despido Esta fue una historia cierta Esto le pasó a un troquero Que le dio ray a una muerta Porque faltan palabras Para decirte Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contrabando Porque tiene sentido Por ti la vida Por ti la vida Porque tanto te quiero Y porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Música 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 Porque con nada compro Lo que me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todos los cambios Por compartir la vida Junto a tu lado Música Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Música Te veo llorando Cada vez que canto Una canción romántica Una canción romántica Seguro que tienes Una penita en el alma Una penita de amor Seguro que viste Más de lo debido Y con un olvido Quizás te pagó No creas chiquilla Que no lo he notado En que hay algo En que hay algo mágico Quizás me equivoque Pero algo de mí Creo que llegó Quizás los acordes De una melodía O quizás escuchas A mi corazón Que dice Que dice Y ganar Y ganar tu corazón Extranjero Extranjero No creas chiquilla Que no lo he notado Que no lo he notado Que no lo he notado En que hay algo mágico Quizás me equivoque Pero algo de mí Creo que llegó Quizás los acordes Quizás los acordes De una melodía O quizás escuchas A mi corazón Que dice Déjame secar tus lágrimas Muchachita mal querida Déjame entrar en ti Y con mucho mucho amor Resanar esas heridas Déjame secar tus lágrimas Y ganar tu corazón En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo en un camión pasajero iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos hojazos negros, te verás encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que de dónde era, me dijo que de no ganes, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Por Obregón y Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito, pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importa si es Caborca, agua aprieta o cananea, iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatabanco, siempre fui muy maltratada, si no me han querido tanto, no me trajerá abrazada, a usted lo mando algún santo, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado, y es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado, y al cantarle a sus hojazos, le canto a su lindo estado. Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de mi amor, le pediría yo a las nubes, que me ayudaran un poco, y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela, paloma blanca, vuela, dile a mi amor, que volveré. Dile, que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Fuimos felices juntos, sin separarnos, Fueron testigos, solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos, ecos de un dindón, campanas de amor. Vuela, paloma blanca, vuela, dile a mi amor, que volveré. Dile, que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Dile, que ya no estará tan solho. Muy triste yo me voy, alma mía, sin tu amor Me voy con un dolor, en mi pobre corazón Me duele tanto amor, nuestra separación Adiós, ya me voy, adiós Adiós amor, me voy Me duele tanto amor, si algún día me recuerdas amor No te olvides que te quiero corazón Me duele tanto amor, nuestra separación Adiós, ya me voy, adiós Adiós amor, me voy, me voy con gran dolor Amor Si algún día me recuerdas amor No te olvides que te quiero corazón No te olvides que te quiero corazón No te olvides que te quiero corazón Se marchó de mi lado la ingrata que tanto adoro amar Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se secó Que tristeza Que tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Y ahí le va un saludo Para el señor Guillermo Ramírez Y los hermanos Arriola Del puritito Torturo Michoacán Y eche de ganas cuyo Los caminos que juntos cruzamos se llenan de esquinas Por las noches Por las noches me dicen los campos que un día volverán La maldad no a clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y no la voy a olvidar Que tristeza Que tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó La maldad no a clavar en mi pecho Se acabó todo el tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quieres O te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Y no se agüite con tu arroyer Que cuando los perros ladran Es porque vamos avanzando Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos O sea Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte es gusto y el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Extranjero Me gusta tu estilo, me dio despistado Pecado, pecado, pecado Fuera no soñar, también poder tocar Me gustan tu alma, tu cuerpo y alma Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte es gusto y el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Soñarte es sentido y el mayor de mis placeres Animas, que no amanezca, que se apure a medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores, al cabo mundo ahí te quedas Animas, que no amanezca, hoy que estoy como quería Al fin que yo estoy de paso, y la aurora de acondía Hoy quiero estar en los brazos, del amor de la alma mía Animas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Para que el amor crezca y crezca, como la hiebre en el agua Animas, que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Y que se oiga hasta tu sancla extranjero Y no más no llore, don Panchito Robles Animas, que no amanezca, hoy que estoy como quería Al fin que yo estoy de paso, y la aurora de acondía Hoy quiero estar en los brazos, del amor de la alma mía Animas, que no amanezca, ni se haga de madrugada Para que el amor crezca y crezca, como la hiebre en el agua Animas, que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice, hay un capricho que no has realizado Dice, hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no, mi amor, di que no, mi amor Di que no, por favor Di que no, por favor Di que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti, mujer El primer tonto que hacer satisfacción De cualquier modo, yo te di mi corazón Música Música Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Dice, hay un capricho que no has realizado Dice, hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no, mi amor Di que no, mi amor Di que no, por favor Di que no, por favor Di que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti, mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón ¡Suscríbete! Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una triste amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciarán mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tu te encuentras lejos de aquí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me vuelvas a amar No me importa Yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciarán mi pena de muerte ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada sirve adorarla Si no podré conseguirla Así me dije una noche Mojándome en una esquina Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que me hambre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino El vino agrando mi pena Mi pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo su nombre Y ahí entre copa tras copa Miraron llorar a un hombre Y este saludo Y este saludo va hasta California Para la familia Ramírez Y para mi compa Luis López Después me di media vuelta Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que me abrió un vaso de vino Quería arrancarla Quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino Él vino agrando mi pena Mi pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo su nombre Y ahí entre copa tras copa Miraron llorar a un hombre Cuánto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a romper mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Qué coraje Qué coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba caballo Qué coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de charro Y échale con sentimiento Extranjero Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Como poder confesarle Gritar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo Por un beso suyo Me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor No me atrevo a llevarte una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerque Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Le siento su dueño Como poder abrazar Como poder abrazarla Decirle al oído Cuando la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Y un beso quisiera Robarle y no puedo Que llena mis pensamientos Y siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle a una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas y con ganas de amarle Cada noche es de mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Como poder abrazarte decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo y un beso quisiera robarle y no puedo Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas y con ganas de amarle Cada noche es de mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Como poder abrazarla decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo y un beso quisiera robarle y no puedo Quiero romper las cadenas del maldito miedo y un beso quisiera robarle y no puedo Cariño, ¿por qué tan triste? ¿Acaso ya no me quieres? Mi vida, yo no estoy triste mirando tus lindos ojos No son lindos, lo que pasa es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas y del mundo lo más grande es nuestro amor Porque tú eres la vida y por ti he aprendido a vivirla Porque juntos todo el mundo bello vemos y del mundo lo más lindo eres tú Mi vida, yo no estoy triste mirando tus lindos ojos No son lindos, lo que pasa es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas y del mundo lo más grande es nuestro amor Porque tú eres la vida y por ti he aprendido a vivirla Porque juntos todo el mundo bello vemos y del mundo lo más lindo eres tú Extranjero de Tuzantla, Michoacán Yo no busqué el amor, llegó y se quedó, tú lo trajiste Se sembró y germinó como nunca en mi alma con profundas raíces Un día sin compasión cortaste el tallo de esa flor Dejando malherido y sin piedad mi corazón Y todavía preguntas si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo 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 Y por eso este amor fue creciendo a paso del tiempo Regresas y te vas y aún siguen vivas mis heridas Tú sabes por qué, porque te quiero todavía Y todavía preguntas si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo 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 Tus raíces no han muerto Tus raíces no han muerto Gracias.